¡Sale pues! Ahí estamos, seguimos, complaciéndoles, nuevo de Sinaloa con ustedes y dice, ¡Plebes! ¡Plebes! Otra vez, otra vez, otra vez He sido útil, no puedo olvidarte, no me aparto de ti en el instante, solo pienso en tus besos de pie ¡Como sufro! ¡Por Dios como sufro! ¡Como duele! ¡Por Dios como duele! ¡Como al fin es morarme de ti! Me da pena, llorarán mis años, aunque quieran, no puede evitarlo, ese amor nunca debió nacer Porque yo no te debo querer, porque tú no me puedes amar Porque somos, ajenos no ellos, y eso Dios, no lo va a perdonar Y es el mejor que sufra por loco, y lo cual es el mismo dolor Como fui enamorarme de ti Me da pena llorar a mis años Aunque quiera no puedo evitarlo Ese amor no debió nacer Porque ya no tenemos que ver Porque tú no me puedes amar Porque somos ajenos los Y eso Dios no lo va a perdonar Si es mejor que suframos los dos Y no cuatro es el mismo dolor Claro pues así es mi compapelayo Ese mismo dolor claro no lo pueden sufrir Cuatro dijo el otro